¡Lleva el diablo! ¡Le estamos esperando! ¡El que quiera que se vaya con Dios! ¡En el cielo no se follará! ¡Amarse! ¡Puta de la cadena por pensar robar! ¡Te acabo de dar cuenta de cargar a quien te cae! ¡Ni un solo bataliento he podido respetar! ¡Si existe el infierno, deja la de voy a pasar! ¡Primer bataliento, no me hagan jamás! ¡Faquio! ¡Sobre esta vaina no puedo requear! ¡Los Dios son las mujeres y si digo la verdad! ¡Mendío! ¡El nombre social, la mano tomará! ¡Todo un señor que sea! ¡Yo le quiero recordar! ¡Si quieren que respeto a todos los que quieran! ¡No aseguraste la verdad que te pretende mi vida! ¡Cabarito, confoluto! ¡Es posible que te va! ¡Ay, no digo que me si va en medio! ¡No puedo ni a mitad! ¡A tu madre y a tu madre cuando te mando atrás! ¡Solo por el hecho de que sos papá y papá! ¡Yo solo respeto a quien te respeta a mí! ¡A mi padre, mi madre, hombre! ¡A ser de ahí! ¡Solo por el hecho de que sos papá y papá! ¡Vamos a verlo! Quiero ir, si todos se pecan en que, que pensar Si, no voy a vivir, sin parar de pensar Arriba de un dedo para que quede tu vento en la cabeza Arriba de un dedo para que quede tu vento en la cabeza Arriba de una sola solución ¡Que necesito, me время absoluto en la cabeza! ¡No pate a un cerebro y me pregunto Rápido a la mujer con la cabeza ¡Todo García! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!